Y yo pensaría con peón de campo de Atahualpa Chupanca. Yo soy de la estancia vieja partido de Magdalena y aunque no valga la pena, anote que no son jefes. Una tranquera de rejas, lo recibirá un balete. No se le ocurra decir que viene para visitarme. Diga que viene a cobrarme y lo dejará pasar. Yo nunca tuve tropilla, siempre he montado en ajeno. Tuve un saino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla como es la del pobre peón. Madrugón tras madrugón con lluvia, escarcho, pampero. A veces me duelen fieros los hígados y el riñón. 1200, un choripán y un vino. Perfecto. Estas son las... Esto es para apostar. Jugá con ellos, acá. Bueno, acá estamos en Atalaya. Bueno, Alberto, ¿decía algo? ¿Estás contento? Estoy muy contento y feliz y contento. Uno, dos, tres, cuatro. No, no, yo no, Alberto. No, vos no vas a la final. ¿Allá cuánto hay? Allá va Romina. Acá estamos con los muchachos. Acá tenemos, quiero mencionar que tenemos la última campeona de Atalaya. Que en la casa del presidente de la Asociación Argentina de Tava, don Alberto Vuela, le ganó, Romina Cortaverría, le ganó a Cecilia. Bueno, fue un partido muy sencillo, la verdad. Le ganó a Cecilia, que es la campeona de Atalaya. Así que bueno, ahora va a ver si revalida los títulos, Romina. A ver cómo le va. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalena. Y aunque no valga la pena, anote, que no son quejas, un portón lleno de rejas, y allá en el fondo un chalé, lo recibirá un valé que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñado, y por mí pregúntele. Bueno Alberto, ¿cómo ves este noveno campeonato de Tava acá en el Estadio de Atalaya? Es el Estadio Nacional de Tava, en Atalaya, que es la capital de la Tava. Lo veo muy bien. Sobre todo, te veo a vos que entraste en la final. Que hoy empezaste a tirar la Tava y entraste en la final, y que la tirás bien. Lo cual muestra que la Tava es un juego que lo aprende, es lo más simple, no se necesita ningún tipo de entrenamiento. Después, con los años se va perfeccionando, pero se aprende enseguida. El que tiene ganas. Y lo veo muy bien este campeonato de Tava, porque jugó mucha gente. Buenos jugadores vinieron. Muy buenos jugadores, y después mucha gente que se inició. Ustedes. Vos vas a la final también. Pasamos a la final. Pasaron a la final. Desde La Plata, eh. Son 24 jugadores, de 24 jugadores pasan a la final 2. No es chiste eso. Bueno, ahora se la van a tener que ver con los que ganan a la final. Ahora viene la hora de la verdad. Alberto, hubo una en Balcarce, puede ser, hace poco. Hubo en Navarro. En Navarro. En Navarro, hubo en Navarro, que gané yo la Copa en Navarro. Pero, yo no juego nunca, pero eran 23 jugadores, y faltaba uno. Y el presidente tuvo que jugar. Y entonces me tuve que anotar. Y la próxima, ¿tenemos fecha? Y ahora tenemos una en Mar del Plata. Lindo para ahí. Porque, pero tengo que lograr que nos den, como se llama, hospedaje. Porque hay 6, 7 taveros que ya son prácticamente profesionales de la taba, que van con la mujer. Y entonces tengo que conseguir en algún sindicato, en algún camping sindical. Me parece extraordinario, porque vos fíjate, hablan de inclusivo este juego, viste que juegan las mujeres, los chicos. Todo el mundo puede jugar. Todo el mundo puede jugar, no, pero puede jugar, pero no por un esfuerzo de los derechos humanos. No, no, es una cosa naturalmente, naturalmente, hay un derecho natural, que hace que pueda jugar, este deporte lo puedan platicar varones, mujeres y niños. Alberto, y es el juego gaucho de Sudamérica también, porque se juega en Chile. Se juega en Uruguay, en el sur de Brasil, en Bolivia, en los velorios, en Paraguay. Se juega también en Costa Rica. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí están las letras de las milongas de la taba. Y en las letras esas que fuimos seleccionando, porque esta observación tiene 25 años. En 25 años se fueron seleccionando las letras de la literatura argentina o hispanoamericana donde se habla de la taba. El origen lo podemos ir a buscar en Grecia. Grecia. ¿Grecia? Grecia, el origen. ¿Y llegó a España? Porque, y esto, voy a dar una explicación total para los muchachos de ayer, ¿no? Sí. Bueno, voy a dar una explicación filosófica. Resulta que la taba reúne dos requisitos, técnica y suerte. Casualmente esos son los dos rasgos que los griegos tenían por mejores. La tecne y la tige. La tige es la suerte y la tecne es la técnica. Entonces la taba, inconscientemente, como juego popular, reúne dos rasgos helénicos. La suerte, porque hay gente que no sabe tirar y gana, y la tige, que es el que tira y la clava. Así que para mí, es una tesis muy personal, pero para mí la taba es el último estertor de la antigua Grecia en el deporte. ¡Excelente! ¡Sí, princesa mandarín! La tecne y la tiga. La suerte y la destreza. Los griegos eran eso, para ellos era fundamental. Aquel que reunía esas dos condiciones, ¿qué era? Era feliz. Y en la vida es lo mismo. Se necesita la sapiencia y suerte también. Si no... Defendé los colores de la atalaya, ¿eh? Vamos, vamos, dale. ¿Cómo vos me enseñaste? No, por favor, muchas gracias. Recién acaba de comer empanado. Corta. Y me salió suerte encima. Eso es porque le hice rodar mucho. Bueno, muchachos. ¿Cuánto falta acá? ¡Como, pocos, pocos! ¡Como, pocos! ¡Como, pocos! ¡Como, pocos! ¡Como, pocos! ¡Como, pocos! Ni se le ocurra avisar que viene pa' visitarme. Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar de entrar. Allí le van a indicar que síganlo un calito. Al final está un ranchito que han levantado estas manos. Ese es mi casa, paisano, y ahí puede pegarme. En este acto le entrego la Copa Revancha a Gael Agostegui. ¡Un aplauso para Gael! ¡Vamos, Gael! ¡Vamos, Gael! Y le entrego a Llanos el segundo premio de la Asociación Argentina. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gael! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno. Lo poco que tiró... Muchachos, viene el folclore. ¡El folclore! ¡Vamos! ¡Dale! ¿Cuánto que tiró? ¿No tiró? ¿No tiró? ¡No tiró! 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 Nosotros vamos a seguir viajando a hacer aquello que nos demandan. Que sí, de llevar el proyecto de liberación nacional. Nuestra predica. Pero yo a la gente lo que le voy a pedir es algo más. Nosotros vamos a hacer eso. Tanto y en cuanto haya una taviada. Un ratito. 40 minutos. 40 minutos. Se puede hacer mientras preparase la sábado. ¿Sabes cómo se van a sacar en la televisión? El tabero. El tabero de adiós. Entonces lo que vamos a hacer es esto, en principio. Lo más fácil es la itinerancia. Para gente matrera como nosotros. Entonces, la condición significa. A donde vamos viajamos con la taba. En el bolso. Y con eso nosotros donde llegamos hacemos una taviada de 40 minutos. Mientras hacemos el fuego, mientras preparamos la sábado. Mientras hierra el agua para hacer el guiso, los fideos, lo que sea. No importa. Hay 45 minutos para hacerlo. Me parece perfecto. Por eso Macedonio decía que hay dos cosas que Buenos Aires no invitó de Europa. Las dos conté. El tango y la taba. Macedonio Fardá. El gauchifiloso. Que fue el filósofo de Borja. Macedonio. Porque es frío. Este es el que me regaló Ricardo Diolio. Que el otro día que viniste a tu casa no te lo había mostrado. De una enmienda. Y este también me lo regaló él a mí. A ver, espérenle para la foto. Hay que poner a Ricardo a esta. Esto es Alemán. Esto es Alemán. Usted que venga de mi lado, que ya lo vi, que es buenísimo. ¿Cómo estamos para la final, muchachos? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Yo estoy un poco nervioso. Vos te veo mejor. Más todavía. Ah, bueno. Bueno, buen tío. Ah, bueno. Es buena. Bueno. Muy buena. Muy lindo. Tiro. Adentro. Adentro. Vamos, 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 vamos. Ya buena. Cinco más tengo al tiro. Cinco más tengo al tiro. ¿Cómo que te engañas? Tiré, tiré. 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 Toma al tiro. ¡Eh! ¡Vamos, mamá! Dale que se está poniendo celoso, Alberto. Bueno, ahí. No, vamos, pará. Un tiro más. Y no juguemos más. ¿Tú vas a tirarse? Ah, ya está. ¿Tú vas a tirarse? Acá en la oficina, ¿de quién son? Bueno, prepará. 54, 57, 59. Bueno, acá es así. Acá en el 59, el señor tiene 70. Está bien. Está bien. A ver a todos los taberos. Vamos a entregar la copa al campeón. Se fue campeón en el 2022. El 2022 y el 2023 a Daniel Elustondo. Pido un aplauso para él. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Tú campeón? Vení. Muy bien, compañero. De Pairó. Me lo pago de Pairó. Bueno, ahora viene el premio a la destreza criolla. El premio para mí es el más importante porque es el premio de la técnica, de la destreza. Y se lo tengo que entregar una vez más a mi amigo Daniel Elustondo. Muchísimas gracias. Muy bien, muy amable. Muy amable. La verdad es que muchísimas gracias por ti. Estoy bueno. ¡Adiós! 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 El juego es así. Espero que la próxima ve novena. El juego es así. Y bueno, la última es donde hay que jugarse las fichas, no hay que quedarse con las fichas. Lo he demostrado que es así. He demostrado que es así. Sí, sí. Hay que jugar. Al final hay que jugar. Hay que jugar. Porque cuando quedan 4 o 5 minutos hay que jugar a la ficha. De verdad hay que jugar. Así que bueno. Así te voy a mostrar. Gracias por la oportunidad que tuve. Unas escuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verás un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá. Que es Anderrezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. Que puede ofertar un peón, que no sean sus pobrezas. A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz. Para haber de ser feliz en algún pago lejano. Pero la verdad paisano me gusta el aire de aquí. Gracias. 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 Gracias.